Para que tus días sean alargados. Yo le voy a decir a Jehová lo que él promete a ellos. Después de todos los años que yo me merezco, hay un chinchito, hay un chinchito que él promete que serán años vigorosos. Porque yo honré a papá y a mamá. Y como yo honré a papá y a mamá dame mi chinchito unos diez o quince añitos más para seguir en la casa de Jehová arrepentiendo su gloria cantándole a Dios. ¿Cuánto crees a la revelación de la palabra? Dice verso 15 para anunciar que Jehová es mi fortaleza. El Señor es recto y que en él no hay injusticia. O sea, que lo que me como él es justo, como él hace justicia, él me va a dar lo que me he sido un buen hijo he sido un buen esposo he sido un buen padre he sido un buen pastor he sido un buen ciudadano Jehová me va a dar mi chinchito me va a ser como Cecilia que estaba cortando todo su sangre Jehová va a empezar a cortar tu sangre y te va a empezar a aumentar y te va a empezar a aumentar si usted lo cree usted se puede ir poniendo que yo quiero que el Señor me aumente veinte más ahora Jehová que está cortando tus años yo voy para los cien yo no sé si usted le dio en Facebook que yo pienso celebrar mis cien años en Madison Square Garden en Madison Square Garden no, no, no que no lo cumplí cien años para ir a ver una esquilita con dos teñitos con un cuchifrito no, no no, no I don't plan I'm going to celebrate with two or three people in a corner in a truck Madison Square Garden Madison Square Garden yo lo invito ¿cuánto va a ir? yo 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 ángelo ángelo yo quiero darte un abrazo a ti mi vida mi vida ese ángelo ese ángelo en esta noche usted quiere una bendición de parte de Dios y usted cree que la bendición que Dios tiene para usted que la bendición de parte de Dios que la bendición